Muchas cosas peligrosas en el mundo ahora mismo, muchas cosas más están pasando, pero puede ser la confianza que el Señor te protegerá de todo mal a ti y a tu familia cuando oras la oración de protección que está en el Salmos 91, donde dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mira, de la peste destructora. Eso significa que no hay ningún virus que puede llegar a tu vida o a tu familia cuando oras la oración de protección que está en el Salmos 91, donde dice que diré yo a Jehová, esperanza mía. Cuando estás confiando en el Señor, cuando estás declarando esa verdad que está en el Salmos 91, la oración de protección, no hay ningún virus, ningún ataque puede llegar a ti o sobre tu familia, porque estás confiado que el Señor te protegerá de todo mal.